La pandemia de COVID-19 ha desestabilizado los ingresos de las empresas. La caída en las ventas no les permite pagar salarios ni proveedores. Es por eso que el trabajo de más de 200.000 salvadoreños está en riesgo. Sin embargo, el ministro de Trabajo dijo que está trabajando para evitar que las empresas realicen más despidos. Anteayer nos reunimos con ANEP, con ASI, con la Cámara Salvadoreña, con Cantex, con Coexport, con todos los gremios empresariales de este país. Llegamos a un acuerdo que vamos a luchar por sostener en la medida de nuestras posibilidades todos los empleos posibles. Pero no todas las empresas están a la disposición de mantener los empleos de los salvadoreños. Y estamos hablando de empresas grandes. Lo acabo de mencionar, una es Avianca, otra es un equipo empresarial, un conglomerado empresarial que pertenece a un empresario harinero de este país y que estamos hablando de un impacto de cerca de 3.000 trabajadores. No lo vamos a permitir. Están haciendo uso de una legulillada jurídica del artículo 36, literal 1. Ya lo dije, no es de forma automática su aplicación. Uno de los sectores más afectados son las micro y pequeñas empresas, pues dentro de estas hay cientos de emprendedores que han tenido pérdidas significativas. Pero en la reactivación de la economía luego de la crisis se van a tomar en cuenta, dijo el ministro. A fin de reactivar la economía de ellos en el momento del banderillazo de salida para reactivar la economía, la micro y pequeña empresa y el emprendedurismo van a ser privilegiados y van a ser apoyados por los apalancamientos financieros, pero aún más por medidas integrales que van a ayudar a levantar a las micro y pequeñas empresas. El ministro enfatizó en que no se permitirá que las empresas realicen despidos, principalmente aquellas que tienen permitido continuar sus operaciones a pesar de la pandemia. Aquellas empresas que han despedido a sus colaboradores tendrán que enfrentar el proceso legal administrativo, dijo el ministro. Carla Góchez, Noticiero Hechos.